Chile querido, eso es mi Chile querido, eso es mi Chile, eso es mi Chile, eso es mi Chile, eso es mi Chile, eso es mi Chile Este es mi Chile, lucha y esfuerzo, donde nos quebramos el amor pa' ganar el peso Chile injusticia disfrazado de progreso, sobre el amor pero no prueban la ley en el congreso No nos callan ni los pagos, la solución pa'l hambre de ellos es tirar al guanaco Mi Chile querido ya perdió la calma, timones y piedras son nuestros únicos armas Se hace más fácil pa' el que no se ríe, se van de en el helicóptero con la biche Deja la salud a cargo del inútil payaso de mangelil Nada es como antes, Chile despertó con las manos arriba, quiero que to' cante Esto es mi Chile querido, esto es mi Chile querido